En Famous Close-Up te traemos una exclusiva picante y caliente, amigos, porque resulta que Belinda y Christian Nodal andan de noviecitos desde hace un buen rato, pero la cosa está es que la voz está cansada de todos los amoríos que ha tenido Belinda con los diferentes coach que han pasado por acá. Así que lo primero que le hicieron firmar fue un contrato para evitar cualquier romance. Si tú quieres enterarte de esto y mucho más, en Famous Close-Up estaremos dándote cada detalle. Así que hasta el final espero que te quedes. Christian Nodal nos ha hecho saber a través de las redes sociales que él está muy enamorado de Belinda. Al parecer a Christian Nodal le gustarían mayores porque Belinda le lleva nada más y nada menos que 10 años, pero en el amor no hay edad y eso nos los ha hecho saber Shakira y Piqué, los cuales la ventaja entre ellos son bastante amplias. Pero aquí el verdadero problema, Belinda estaría realmente enamorada de Christian Nodal tanto como él, pues por ahí anda corriendo el rumor de que Belinda se habría prestado para firmar un contrato con la voz para no seguir saliendo con ninguno de los coach de este programa de talento. Es que aparentemente los productores de la voz ya no estarían tan contentos que Belinda al único con que le falta salir pues es a Ricardo Montaner. Así que ahí les dejo ese, ese, ese datito. Pero para colocarnos un poco más en contexto de lo que estaría pasando con Belinda y este cantante mexicano, pues sería que Christian Nodal compartió una foto en sus redes sociales donde se ve muy acarameladito. Con Belinda estarían aparentemente como en un barco o en un muelle y tendrían un abrazo, una piernita por encima de la otra, pero la cosa más fuerte está en el mensaje que compartiría Christian Nodal diciéndole a Belinda te amo. Creo que es un poco pronto para irse tan, tan de frente, sobre todo con Belinda, conociendo pues todo el historial de sus novios. Y para no entrar mucho en detalles acerca de Christian Nodal, pues si nos vamos con todas esas, con todas esas parejas que ha tenido Belinda, pues le está tocando fuerte la competencia a Christian. Bien, recordemos que Belinda tuvo como novio o como pareja por ahí saliendo nada más y nada menos al papacito de Zac Efron. Y recordemos también pues que otro de sus novios fue Maluma. De verdad que se la están poniendo difícil a Nodal. Sin embargo, él está ahí escalando esa montaña para ganarse el corazón de Belinda. Y no lo ha hecho saber, no lo ha dejado muy claro en las redes sociales, sobre todo porque ha compartido una serie de emojis donde todo apuntaría pues que él le dice mi ratoncita a Belinda. Y Belinda le estaría respondiendo de la misma forma con un emoji de gatito. Está bastante interesante esta noticia. También porque recuerden que les dije que Christian le había dicho te amo, pues Belinda no le respondió de la misma manera. Belinda le habría dicho a Christian solo te quiero. La verdad, pues Christian aparentemente se está haciendo muchas ilusiones, pero como él mismo lo dice en todas sus canciones, una no es ninguna y quizás en el caso de Belinda pues sea igual. Y pues Christian Nodal no sería la primera persona o el primer coach de la voz con el que Belinda estaría saliendo. Recordemos que hace algún tiempo pues Belinda dio mucho pero mucha tela que cortar con Lupillo Rivera, el hermano de Jenny Rivera. Sin embargo, a pesar de que esto no pasó a mayores o quizás cuando le preguntaron a Lupillo Rivera que si él estaría saliendo realmente con Belinda. Él lo primero que hizo fue desmentir esta noticia. Sin embargo, Belinda salió diciendo por otro lado que si a ella le tocara casarse con Lupillo lo haría. Pero con esta relación de Christian Nodal y Belinda, ¿será que Belinda ya superó a Lupillo? O simplemente es Christian sería una estrategia para continuar dando comedilla ante el público. Me encantaría saber tu opinión acá abajo en los comentarios, así que nos vemos en la próxima The Famous Close-Up.